Yo considero que el partido se presentó como lo trabajamos durante la semana un partido de paciencia más no de pasividad sabíamos que íbamos a encontrar un equipo en zona 2 o en zona 1 y era de esto, de paciencia, de poder generar los espacios de encontrarlos por las bandas sabiendo que con esa INE 5 es muy difícil encontrarlos pero el equipo hoy hizo un trabajo de mucha inteligencia de mucha paciencia, intensidad a la hora de presionar creo que hoy hicimos un excelente partido El equipo hizo un partido muy bueno hoy en todas sus líneas en la fase defensiva y en la ofensiva y es un equipo que está acostumbrado a este tipo de partidos estos jugadores tienen la capacidad, la inteligencia la huella táctica para poder sobreponerse a este tipo de partidos hoy lo demostró consideramos que los jugadores, sobre todo hoy Daniel Moreno estamos muy felices con su accionar en el juego porque sabemos de todas las condiciones que él tiene y ha sido resiliente para sobreponerse a todo el entorno que genera el Metropolitano y eso de verdad nos tiene muy contentos, no solamente él sino González, Teófilo todo la verdad, Cantillo hoy el equipo hizo un muy buen partido así que bueno, esperemos que ese rendimiento que mostramos hoy y que hemos venido mostrando en las fechas anteriores lo podamos mantener y superar ahora que lleguen los octagonales hay que preguntárselo al hombre ahí, el hombre, no sé, me dijo que viniera yo no sé tampoco por qué no vino, no de verdad